Y digo al coña, que lo que más me importa a ti de mí, si para mí tú eres la preferida Yo no me entiendo por qué eres así, no soy culpable cuando a mí me miras Yo no me enojo cuando veo en ti, los atributos que te dio la vida Yo no me enojo cuando veo en ti, los atributos que te dio la vida El cuerpo bonito que alguien lo mira, esos ojos verdes que alguien cautiva El cabello largo que enreda envidia, pero soy consciente de que eres linda Por favor no hagas una mala cara, por la educación hoy no me lo admira Convéncete que eres todo en mi vida, y nunca te confiaré a ti por nada Convéncete que eres todo en mi vida, y nunca te confiaré a ti por nada Amo tu parecóñca Amo tu parecóñca La profesión que tengo que llevar, hace que me leve toda la gente Y si tú me quieres ver progresar, entonces más debes de comprender Yo brindo versos para complacerles, me brindan flores y eso es amistad Oye José Luis Donera Yo brindo versos para complacerles, me brindan flores y eso es amistad Me jalan, me llaman, me abrazan siempre, me tomo mis tragos junto a mi gente Les tiro un pañuelo como recuerdo, y después les dejo un abrazo fuerte Les dejo el pañuelo como recuerdo, y después les doy un abrazo fuerte Y si estas dos cosas fueron eternas, y cosa la vida pa' mi sería Tener la mujer que mi vida sueña, y cantar mi música todos los días Colombia, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que viva mi vallenato, que viva mi folclor Que viva el festival, gracias a Roberto Molina y todo el festival vallenato Gracias, muchas gracias Comida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!